El panel es Connect TV, en las preferencias del consumidor mexicano. Y me gustaría invitar a que nos acompañen en el panel Enrique de Neymet Franco. Él es Product Leadership Director en Nielsen Latam. También nos acompaña Santiago Cortés, él es Head of Sales en Samsung Ads. Iván Marchand Martínez, actualmente es VP de Comscore México, Perú, Colombia y Centroamérica. Y también nos acompaña Jaime Valdés, él es Lead Enterprise Sales Director, Spanish Speaking Latam, de DoubleGraphy. Muchas gracias a todos por acompañarlos en este espacio. Y para iniciar hablando un poco sobre la televisión conectada. Iván, algo que nos quieras decir sobre este tema y sobre la adopción que ha tenido el consumidor mexicano con la televisión conectada. Súper, hola a todos. Y a ver, justamente contrasta al principio un dato que dimos el año pasado con IAB, con el estudio de Comscore, que obviamente también estuvo nuestro amigo acá, Samsung, y otros beneficiadores. Bueno, son como 10, pero bueno, ya de verdad que gracias a todos los que hicimos ese estudio en Latam completo, incluyendo México. Un dato actualizado que lo entregamos en el Adweek la semana pasada, es que ya nosotros vemos que el 67% de los internautas mexicanos mayores a 18 años hicieron streaming el mes pasado. Con un levantamiento que hicimos en octubre. Y si lo queremos ver en cifras, en métricas Comscore, más o menos de los 70 millones de usuarios mayores de 18 años trabajo y hogar, equivalen como a 50 millones de personas ya haciendo streaming. Y un dato interesante de esos, porque estamos acá, es la oportunidad publicitaria que trae. Y de ahí más o menos vemos que casi 25 millones de personas están dispuestas a ver streaming pagando con su tiempo y sus ojos en publicidad. Que es casi 50%. Si miramos un año atrás, eran menos de 13 millones de personas. Esto incluye modelos híbridos o modelos también full, digamos, con publicidad. Entonces, primero hay un medio que ya es casi uno de cada cuatro mexicanos que lo puedes alcanzar por Conected TV. Creo que es un dato importantísimo. Segundo, la forma de delivery. Bueno, hay más expertos justamente de Santiago, pero que tengamos capacidad de usar datos, capacidad de usar segmentación, capacidad de entregar a ciertas personas con, digamos, ciertas características con precios accesibles, ¿no? O sea, los precios que había para hacer publicidad en televisión eran justamente solamente para empresas medianas grandes o grandes o corporativos. Y ahora, digamos, con este TV está disponible para todos. Hace que sea un ecosistema increíble. Aparte, como también tú decías, una pantalla grande, con buen sonido, la capacidad de libre de publicidad es gigante. Así que creo que estamos en un ambiente maravilloso, un nuevo desafío de publicidad. A los que somos más digitales, nos da la oportunidad de entender un mundo que quizás hay. Nuestro amigo Nielsen también está mucho más acostumbrado a ver cómo se veía la televisión todos estos años. Y con las capacidades de medición y la capacidad de segmentación que tiene Internet, todo en un solo lugar. Y eso lo encuentro que es clarísimo. Creo que va a generar una nueva ola de interés hacia los anunciantes y agencias hacia adelante. Así que creo que el momento es maravilloso. México tiene una delantera increíble en la región. De hecho, es una de las penetraciones más altas de la región. No sé si la sequencia de Estados Unidos, la apertura a ver contenidos. Todos somos también de los países que más ve video. No somos los que más lee, pero los que más ve video casi en el mundo. Así que también por ahí va. Gracias. Jaime. Gracias. Y bueno, no sé si todos han escuchado sobre Double Brave Fire rápidamente. Nosotros justamente ayudamos a verificar que las pautas que corren, por ejemplo, en ecosistemas como Connected Television, lleven una ayuda de tecnología para que las campañas sean vistas, corran en ambientes seguros, corran inventario visto por humanos y además en el lugar geográfico correcto. Esto lo platicaré también más adelante. Y lo que vemos de nuestro lado, como decía Iván, la oferta también ha crecido. Hoy, por ejemplo, el fútbol mexicano no se puede ver en teleabierta, ni siquiera en telecerrada. VIX, por supuesto, su apuesta de hacer un producto más robusto. Netflix, que abrió su producto a tener publicidad. Y esto obviamente ha impactado también a los anunciantes, porque nosotros dentro también lo que hacemos, hacemos estudios de las campañas que corren a través de Double Brave Fire y hemos visto que efectivamente en Connected TVs el viability, la tasa de completación es de 97% promedio contra un 67% en inventario no de Connected Television. Entonces, hay mucho interés, pero también hay retos, porque también hemos visto que una de cada tres impresiones en televisiones conectadas está con la tele apagada. Entonces, eso también impacta todo esto que estamos hablando. Y bueno, conociendo yo un poco ahorita con todos estos datos sobre los gustos del consumidor con base en la televisión conectada y sobre la importancia que tiene hoy para México, ¿cuáles consideran ustedes que son las tendencias que hay en publicidad con Connected TV? ¿Y cuáles son los retos que enfrenta hoy la industria en este sentido? Pues, si quieren, me arranco yo en esa. Definitivamente el reto principal hoy en día es, y un poco lo decía Iván, y creo que tenemos herramientas aquí buenísimas que nosotros usamos, que nuestros clientes usan y todo, es la profundidad de CTV contra la compra tradicional lineal es tanta que el verdadero reto está en cómo empezamos a integrar toda esa medición, toda esa data, todas esas métricas para realmente poder sacarle jugo a este medio al 100%. O sea, hoy en día, hablar de CTV todavía, y la definición, por ejemplo, que hizo ComSquare en su estudio es interesante porque lo acota un poquito a lo que hemos visto en este acelerado crecimiento en los últimos años, que pueden ser muchas cosas, pero cuando ya empezamos a ver específicamente qué es, cómo funciona y qué se mide, las opciones se vuelven muchísimo más grandes y valiosas para los clientes, obviamente para la audiencia, de recibir mejores mensajes, y obviamente para las plataformas, para ser más eficientes. Entonces, ese es el verdadero reto hoy en día, un poquito de todos. Cómo comunicamos, lo que estamos midiendo, lo que estamos viendo, y sobre todo, cómo hacemos esas estrategias que simplemente por naturaleza y un poco el mercado lo está empujando para allá, van a ser el nuevo estándar para la compra de la pantalla grande. Si quieres, complementando, el estudio que hicimos, gracias a todos los patrocinadores y con IAB, uno de los datos que sacamos fue un estudio cualitativo, que fue preguntándole a la oferta, o sea, a los Samsung, a los operadores en general, Total Play, etc. Y lo que vimos, que el desafío principal que estamos viendo en México a nivel publicitario, es que a pesar de que hay un time spent creciente viendo estos tipos de contenidos, ya demostrados, como dijo Santiago, en el Mundial, lo que pasó con la Wendy, que solamente la conocía por sticker, así me decía, no la conocía, no la vi nunca hablando, para mí es un sticker, y lo que vimos ahí es que si hay audiencia, hay time spent, etc., ese 25% de personas, digamos, que son potencialmente alcanzables por publicidad en CTB, pero todavía la inversión publicitaria la estimamos entre 2.5% a 3% por ahí del total, siendo que uno de cada cuatro mexicanos está siendo, digamos, impactado por Conecte TV en un mes, al menos. Entonces, eso sí se proyecta, que la gente que fue entrevistada, que potencialmente de 4 a 5 años de inversión en CTB debería ser, y ojo con las metas ahí, debería ser hasta como de un 25% del total de la inversión publicitaria. Al fin y al cabo, es televisión, no hay que asustarse, digamos, de que hoy esto va a matar la televisión, o qué onda. Al fin y al cabo, es la misma pantalla, solamente que la distribución de contenidos es por digital, por Wi-Fi o por un cable de Internet, que antes era un cable coaxial, o era, digamos, satelital o fibra óptica para televisión normal, es lo mismo. Si tú le preguntas a tus hijos, o le preguntan a mis hijos, por dónde viene la señal, técnicamente es lo mismo. Solamente que la capacidad de elección de los contenidos, la capacidad de pausar, la capacidad, digamos, de ver el contenido cuando quieras, claro, esa sí es una revolución. Así que el desafío más importante es que los anunciantes y las agencias persigan las audiencias, porque las audiencias sí están ahí. Complementando justo un poco lo que se acaba de mencionar en términos de que se persiga ese esfuerzo. La realidad es que creo que algo en lo que todos podemos concidir es que el esfuerzo que no mides no lo puedes aprovechar. Y en ese sentido, tocando esta parte que mencionaba sobre cuál es el principal reto, uno de los principales retos, la realidad es que hasta este momento los anunciantes, las marcas, las agencias, tenían que preocuparse más por planear, más por definir un mensaje, una forma de llegar al consumidor, que por saber cuánto estaban llegando. Saber a cuánto estaban llegando, con qué on target, con qué frecuencia, eso era problema de alguien más. Ellos recibían información, la analizaban, optimizaban para sus siguientes campañas y siguen adelante. ¿Qué pasa hoy en día? Salimos de los medios tradicionales, salimos incluso de la parte, llamemos la tradicional del medio digital, que todavía puede medirse de una manera relativamente independiente. Y entramos a un concepto de addressable advertising en donde el gran reto es que anunciantes y marcas ya no pueden verlo desde lejos, ¿sabes? Para poder hacer una buena medición de campañas en addressable activismo. Hoy en día, hasta el momento, la tecnología, la mejor opción que nos da es mediante taggeos. Y esos taggeos no pueden ser realizados, no pueden ser implementados sin que los generadores de ese esfuerzo publicitario participen en el proceso, ya sea que ellos participen taggeando o al menos dando las facilidades para que se puedan hacer esos taggeos. Entonces, al final, creo que uno de estos retos es cambiar un poco esa percepción de yo estoy de este lado, de la línea, yo planeo, yo defino, yo impulso ese mensaje y alguien más me dice qué resultados tuvo para que yo pueda optimizarlo. A decir, sí, yo planeo, yo optimizo, pero además participo de alguna manera en la misión de ese esfuerzo. Ahí creo que es un reto importante que como industria tendremos que ir sorteando. Jaime, te ibas a agregar algo más. Sí, desde la perspectiva de verificación y yéndome un poquito hacia atrás, para que digamos que una campaña tenga éxito, digamos, lo que nosotros pensamos es que el inventario que estás adquiriendo tiene que cumplir con ciertos criterios de calidad. Uno, que sea visto por humanos, además que sea visto en un porcentaje de acuerdo a tu definición de visibilidad, que además se entregue en el lugar geográfico correcto y además que corra en un ambiente seguro, como lo que acaba de presentar los marcos, que es muy importante, que es que se cuide la reputación de la marca. Específicamente en Connected Television hay un reto, los cuatro digamos son retos importantes, pero el principal es el tema de fraude publicitario. Hemos visto en nuestros estudios que este ecosistema al autogenerar servidores que hace que las piezas se sirvan en televisiones, en esos formatos, digamos, diferentes a mobile, diferentes a web, han creado, han hecho que los mismos fraudsters generen estos servidores y que las piezas no sean vistas por humanos realmente. Hay un incremento contra el año pasado de casi 70% de inventario fraudulento y desde 2020 se ha triplicado hasta hoy. Hemos visto incluso en nuestros estudios que las campañas que no tienen verificación, hay 18 veces más probabilidad que tengas fraude. Para nosotros ese es el más importante. El segundo, el que hablamos sobre viability, que ahorita Santi, obviamente Samsung al ser parte de la plataforma o del ecosistema, pues tiene menos probabilidad que pase, pero hoy hay mucha información ya, lo pueden buscar, sobre televisiones que se apagan, el codificador sigue corriendo y sigue sirviendo la pauta. Entonces, este entendimiento de que el 100% viable las impresiones por este simple hecho no es correcto, es una mala interpretación. Y después solamente el tema de brand safety suitability, cuando compras deals directos, por ejemplo, con el mismo publisher puede ser que no sea tan recurrente, pero si compras a través de Programmatic, corres el riesgo de que tus pautas corran en aplicaciones de baja calidad o de contenido sexual, contenido de drogas incluso. Entonces, para nosotros esos son los retos más importantes, el poder identificar en dónde estás poniendo tu plata, dónde estás corriendo y que tu inventario realmente cumpla con tus estrategias. Ok, y esto es bueno, conociendo un poco los retos que hay dentro de la publicidad, pero creo que también hay otro reto importante, porque al principio tú nos hablabas un poco, Enrique, que a lo mejor ya está un poco de cierta forma penetrado este segmento, pero ¿qué diferencias hoy existen entre los patrones de consumo de televisión entre las generaciones en México y cómo afecta esto a las estrategias de televisión conectada? Porque si nosotros estamos viendo también hoy consumidores y la gran mayoría multipantalla, hiperconectados, digitalizados, entonces, ¿cuáles serían más los retos en estas generaciones? Mira, hoy en día, y justo aprovechando que tocas este tema de multipantalla, la realidad es que los contenidos digitales ya representan una tercera parte del consumo total de video en el hogar, incluyendo a todas estas pantallas, no nada más la televisión, sino también smartphones, tabletas, computadoras, etc. Ahora, sí, si bien las dos pantallas principales, sigue siendo por un lado la reina del hogar, la televisión, seguida de los smartphones, el consumo que se desarrolla en estos sí varía, y varía de manera importante entre las generaciones. Podemos hablar de, por ejemplo, la generación Z, para la cual el 43%, un poco arriba del 40% de su consumo total de video se realiza para contenidos digitales, para contenidos por streaming. Ahora, ¿qué es lo que vemos cuando vamos un poquito más allá de ese número? Que eso no es algo que esté sustituyendo necesariamente la televisión. Está conviviendo con la televisión, está complementando la televisión, y eso lo vemos cuando decimos, bueno, ok, el 43% de su visionado son contenidos digitales, pero ¿en qué pantalla? Y resulta que para la generación Z, por ejemplo, la principal pantalla donde hacen todo este consumo de contenidos digitales es el smartphone. A diferencia del resto de las generaciones, que lo hace principalmente cuando consume contenidos por streaming en la televisión, la generación Z no. Entonces, hay claves importantes en cuanto a cómo nos vamos acercando a cada una de las generaciones, cada uno de los estratos, cuando queremos hacerlo mediante CTV, definitivamente. Cosas y tendencias tan claras como que a medida que va creciendo el rango de edad, obviamente es menor su consumo de contenidos digitales, pero sí, es bien importante no perder de vista las otras pantallas. Y cómo interactúan, no necesariamente sustituyen por estos fenómenos de multipantalla y de visionado simultáneo en diferentes pantallas, cómo interactúan todas entre ellas. Digo, yo aquí nada más complementando, igual esto, igual un dato que va a pintar muy bien esto. El time spent en la pantalla grande, o sea, en una pantalla, digamos, de 42 a 65 o 75 pulgadas, es muchísimo más concentrado y puntual en el contenido específico que a lo mejor el tiempo que alguien puede estar en el teléfono. En el teléfono al final podrás estar en WhatsApp, en tu email, en YouTube, en TikTok. O sea, lo pulverizas completamente. Entonces, nosotros, que al final nuestros clientes más importantes son las OTTs, no quiero decir alguno en particular, donde tienen el mayor time spent es en la pantalla, donde la gente realmente se sienta y está dispuesta a ver un par de horas al día o el fin de semana. Nuestros heavy streamers ven seis horas y media de streaming al día, es en la pantalla. Entonces, esta competencia se vuelve hasta chusca en el sentido que lo que está sucediendo en la pantalla grande y ese momento, y digo, ahorita en Adweek había un, ya se me olvidó y me da mucha pena, pero un doctor en comunicaciones que hablaba de la institución de la tele y cómo la tele sigue siendo ese momento donde compartimos, donde nos sentamos con nuestra pareja, con nuestros amigos, donde vemos el fútbol, todavía tiene una dinámica social mucho más grupal que las nuevas pantallas. Entonces, la realidad es esta, que el mensaje que podemos llevar a la tele grande, como decía Iván, adquiere un valor muchísimo más grande que todos estos momentitos en la pantalla chica. O sea, hoy, si tú eres creador de contenido, y digo, escuchamos el tema de los influencers ahorita, la capacidad que tienes de monetizar y ganar más dinero con contenidos largos es mucho más que con los contenidos cortos. La capacidad, el esfuerzo que tienes que poner para producir algo largo, que perdure en el tiempo, con todo el esfuerzo que tienes que tener por tener muchos chiquitos todos los días, se vuelve así. Entonces, la tendencia indicaría que sí, vivimos en un mundo hiperdigitalizado, con muchas pantallas, pero ese momento, esa institución, por ponerle un nombre, de sentarnos y ver, es altísimo. En Samsung TV Plus, que es nuestra plataforma Fast, México es el país número uno con el promedio de sesión, y es 1.3 horas. Cuando alguien se topa las noticias, Shark Tank, Masterchef, alguno de estos programas que todos hemos visto alguna vez, se queda más de una hora viendo. Entonces, pensar hoy en día en una pantalla chiquita que nos tenga realmente así más de una hora, yo diría que es imposible. Sí, complemento también. Las oportunidades de consumo son totalmente distintas. O sea, hacer que se quiera chutar un partido de fútbol en un celular de 5 pulgadas, la verdad, es terrible. La experiencia de sonido es catastrófica. O sea, por eso, yo creo que los videos, bueno, por eso hay video nativo corto, especialmente optimizado, digamos, para las pantallas de móviles. Y hay contenido que realmente tienen que verse en pantallas grandes. O sea, ver una serie, cuando lo veo a la gente viendo una serie, en una tablet, en un avión, hasta me da pena. O sea, porque técnicamente la experiencia es otra. Y desde el punto de vista publicitario, también las capacidades que tiene una marca y llamar la atención a una pantalla chica, con un banner chiquitito, de rechiquitita, o que, digamos, que te corte los 30 segundos con una publicidad de 15 segundos, no tiene sentido. Entonces, son oportunidades de consumo distinto. ¿Ok? Yo veo a mis hijos, sí, ahí están TikTok, en Reels, en Shorts de YouTube, y claro, pero se dan su tiempo y ven la pantalla y ven su serie favorita de niños, lo ven en pantalla grande, con sus sonidos, sentados cómodamente en el living, compartiendo. Hay otras cosas que realmente no se dan en las pantallas chicas. El co-viewing, que la gente de televisión está acostumbrada a conversar, que nosotros en digital vemos, ¡ah! un aviso comercial, una persona, uno a uno, alcance uno, frecuencia uno. Y acá hay una pantalla grande, pueden haber dos o tres personas mirando, son mucho más ojos, ¿no? Con un alcance más grande. Entonces, compararlos no tiene mucho sentido, de partida. Yo creo que son oportunidades de consumo distinto, y obviamente las marcas tienen que aprovechar, digamos, cómo están con presencia en un lado u otro. ¿Hay coexistencia? Sí, por supuesto que hay coexistencia. Y hay algunos datos que me llamaron la atención, y se los quería compartir, no me los he de memoria, así que tengo que ver la pantalla chica, en este caso. Con respecto a la pregunta de generaciones, que nos estábamos yendo un poco por la orilla, pero las generaciones Z, por ejemplo, los más chicos, vimos en el estudio que recién sacamos, digamos, la semana pasada, son mucho más intolerantes, por ejemplo, a ver contenidos en otros idiomas. Mira, son más flojitos para ver contenidos en otros idiomas, prefieren que estén en español, o digamos, o si ya sabe inglés, no ve en inglés, pero no hay subtítulos, etc. Con respecto a otras generaciones. La mía, que soy un poco X, casi llegando a boomer, en todo caso, usamos, los que más usamos el doblaje, digamos, como generación, y también preferimos escucharnos en el idioma original, aunque sea hasta en ruso, que sea en alemán. Los millennials y los X son mucho más también asiduos a los subtítulos, por ejemplo, cuando ven contenido. Los Z justamente, también son los que menos usan subtítulos. Y los que ya vienen un poco más con el switch, digamos, de speaking English, serían los millennials, los millennials, o sea, estamos hablando de la generación 25-35, ¿no? Son los que menos ven contenidos doblados al inglés. Entonces, aunque seamos del mismo rancho, del mismo país, técnicamente cada uno tiene su experiencia para consumir contenido. Y, obviamente, les puedo decir que el estudio va a estar disponible a nivel público con IAB, por ahí por abril, porque inicialmente solamente es para los auspiciadores, pero ahí van a poder ver mucho más cortes. Y hay un sitio donde está la información del año pasado, que a los que les interese, es conectetv.lat.lat, de Latinoamérica, que fue generado con IAB, y ahí pueden descargar los estudios del año pasado, que, bueno, hay varios de estos cortes disponibles. Bueno, y complementando también lo que dice Iván, yo creo que estamos en una transición similar a la que fueron los celulares, de pasar de los análogos a los celulares de alta gama que hoy tenemos. Hoy veo cada vez más, por ejemplo, mi papá, 76 años, y no se pierde la Fórmula 1 a través de una aplicación, ya no lo ven en televisión, y su respuesta es porque lo puedo ver donde sea. Por supuesto, mis hijos, que no saben lo que es prender la tele, lo digo literalmente, son de los románticos que todavía tiene Sky en casa, y ven el control y dicen, papá, ¿para qué es esto? Entonces, yo creo que es una transición en donde cada generación, a su ritmo, va llegando a ese punto, y cada cual va consumiendo este tipo de contenidos. Gracias. Y bueno, para cerrar con esta pregunta, bueno, me gustaría saber cuál es el papel de las plataformas de streaming nacionales y extranjeras en el panorama de Connect TV en México, y más ahorita que estaban comentando un poco lo que vimos hace un par de meses en VIX, por ejemplo, con la Casa de los Famosos, lo que hemos visto también, qué ha pasado con toda la parte deportiva, cuál ustedes creen que sea el papel que tiene hoy el streaming en esta parte con la televisión conectada. La realidad es que no creo que la nacionalidad, por llamarlo de alguna manera, la plataforma tenga algo que ver. La realidad es que hasta ahora los criterios han sido otros para escoger las plataformas. Por ejemplo, en México y en Latinoamérica todavía los hogares en la mayoría de los casos están entre una y dos plataformas por hogar. ¿Cómo las escogen? Por el precio que tienen que pagar por ellas, por la oferta en términos de volumen de contenidos que pueden tener. Hoy en día sumamos un criterio de si tiene o no publicidad y si eso hace que sea más económica o incluso gratuita, o si pueden incluso saltarse los comerciales o no. Pero el tema de nacionalidad no creo que sea relevante. Lo que sí es muy relevante es los generadores de contenidos nacionales, como ahora se ha estado mencionando el tema de la Casa de los Famosos, ¿cómo hacen llegar ese contenido mediante las diferentes plataformas, mediante los diferentes vehículos, a el consumidor que lo está buscando? Porque más que la plataforma y más que pensar en ese sentido, el consumidor va a buscar sí las grandes producciones internacionales, pero también es un hecho que nunca va a dejar de consumir y de buscar los contenidos locales. ¿Por qué? Porque se siente más relacionado con ellos, porque tiene una mayor afinidad con algunos de los temas, por la razón que sea. Y en ese sentido el reto está en cómo esos contenidos se les hacen llegar, sea en plataformas locales, plataformas nacionales o en plataformas extranjeras, en diferentes opciones para que el consumidor que tiene una plataforma pueda verlos, el que tiene otra plataforma pueda verlos o incluso el que no las tiene. Pero al final del día va más por ese sentido. Si querés complemento un poquito ahí. ¿Qué vimos en el estudio? Primero hay un dato que me pareció interesante, que el driver más importante para decidir por una plataforma pagada, en este caso, con suscripción, claramente son los contenidos originales. Y eso hace que uno esté ahí, como dicen acá, saltando uno a otro, de un mes a otro incluso, ya se está viendo más, ¿cómo se llama? De una plataforma a otra simplemente porque esta plataforma saca un contenido original y esta no lo tiene, y ahí me voy campechaneando. Ese es un driver importante, creo que más del 50% tiene ese tipo de conducta de compra. El contenido local, no hay que olvidarlo, o sea, nosotros calculábamos que por ahí casi el 50% de la gente le gusta consumir contenido local, y también el deportivo. O sea, es un driver súper importante, ya como dijo Santi hace un rato también, cómo movió el Mundial con VIX el año pasado, en suscripciones y también, digamos que son gratuitas en algunos casos, o pagadas, depende de cómo quieras la versión. Pero ahí estaba el contenido. Y deportivo, casi uno de cada dos ven justamente ese TV por el tema del deporte. Y de ahí, ¿qué les puedo decir con esto? Que al fin y al cabo, las oportunidades de consumo de contenido son globales. Como también decía Enrique, que al fin y al cabo, las decisiones no están que solamente sea contenido de este lugar, de otro lugar. Realmente la gente, me acuerdo que como el 90% decía, si tiene contenido global mi plataforma, estoy dentro. Y ahí les puedo dar un dato también que viene en el estudio bastante actualizado. El año pasado, en nuestros hogares, en México, teníamos en promedio cinco servicios o suscripciones, depende de si sea gratuito o pagado, de las cuales tres eran pagadas y dos gratuitas. Este año subimos a ocho por hogar, de los cuales casi son 4.1 pagadas y 3.9 gratuitas. Casi igual, igual, igual. Y se parece mucho al número de Estados Unidos, que vemos en Comscore también, que allá es casi 5 y 5. Por hogar, 10 por hogar. Entonces, estamos llegando a números de mercado desarrollado. Sí, ok. La gente se dio cuenta que puede coexistir modelos pagados con modelos gratuitos, que está perfecto. O sea, tu casa puedes tener tu servicio HBO o el que sea, pagando, ok. Y también puede coexistir con un Pluto, que es gratuito. Entonces, la oportunidad de consumo es gigante. También les puedo decir que no le preguntamos nunca acá, ¿qué entiende por Connected TV? Como que empezamos a hablar de Connected TV, así normales. El nombre es un poco mamón, como dicen acá también, ¿no? Pero, al fin y al cabo, es streaming, ¿no? Solamente para que estemos de acuerdo de que ya casi estamos terminando y no sabíamos la definición. Pero es streaming. Streaming es una pantalla grande de televisión. La televisión puede tener una conexión a internet construida, o sea, ya smart. O quizás si tu televisión es más viejita, le pones un dispositivo, un Roku, le pones un Amazon Fire Stick, un Chromecast. O incluso las consolas de videojuego vienen con capacidades para hacer consumo de contenidos de video. Eso es el mundo del streaming en pantallas grandes, ¿no? Y lo separamos totalmente del consumo de video en pantallas más pequeñas, en PC o en móvil. Solamente para que sepan, después casi terminando, de lo que estábamos hablando. Lo estábamos dejando para que vean el estudio. Claro, era la idea, para que supieran después por el estudio lo que significaba. Pero de eso estamos hablando todo el rato, de streaming en pantalla, ¿ok? Y de ahí viene, de ahí viene justamente todo esto que les digo. O sea, ahí está la revolución del streaming, sí. Hay un consumo ya muy similar de países desarrollados y hay mucho por qué contar todavía. Gracias, Iván. Jaime, ¿y vas a agregar algo más? Yo creo que como mercado también estamos empezando a generar cada vez contenido más relevante, por ejemplo, en español. Yo estuve hablando con Televisa, porque obviamente las plataformas quieren tener la posibilidad de entender más cómo funcionan los verificadores, para por ahí explorar de qué forma se puede trabajar. Y cuando me enteré que Televisa traía esta plataforma de VIX, solo contenido español, exclusivo, pues creo que fue un salto importante. Hoy está Canela Media, está Publishers, la Liga de Fútbol, que yo creo que se tardaron muchísimo en generar este producto, aunque ahorita todavía no es para mí completo. Yo creo que contra mercados desarrollados estamos en ese camino. La pandemia creo que empujó muchísimo el empezar a empujar cada vez más este tipo de herramientas y ahora obviamente el reto es poder posicionarlo en los anunciantes, que los partners, también los publishers, extiendan su oferta y que obviamente se pueda conjuntar con tecnología, conjuntarlo, por ejemplo, con mejores decisiones al momento de ejecutar campañas, utilizar inteligencia artificial, al momento de ver las pautas o de optimizar las campañas. Y todo eso creo que estamos en el camino ahora. Perfecto. Pues muchísimas gracias a todos. Jaime, Iván, Santiago, Enrique, muchísimas gracias. Y seguimos aquí nosotros en la presentación de la biografía El Consumidor Mexicano. Gracias.